Con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el auspicio de Santo Tomás, tú puedes presentar Un libro para cada día En el meso del camín de nuestra vida me ritrovai pero una selva oscura que la dirita vía era esmarrita A cuanto a dir cual era cosa dura esta selva selvalla es áspra y fuerte que en el pensier rinova la paura Tanto amara que poco epiu morte ma per tratar del ben que obitrovai diró de altre cose que hubo sorte Este libro es uno de los libros más importantes que se ha escrito Para Italia tuvo la validez de armar el idioma y para la literatura universal es fundamental para conocer la partida del renacimiento italiano que todos conocen Con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el auspicio de Santo Tomás, tú puedes presentó Un libro para cada día CREA Crédito de Acceso Santo Tomás Tú puedes Eduardo Anguita Uno de mis poetas entrañables En única razón de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Tiene un notable diálogo entre el Arlequín y el coro Imagínese esto en una misa, una misa poética o antipoética Dice el Arlequín Nuestro Señor Jesucristo padeció únicamente por Genaro Medina Nuestro Señor Jesucristo subió al Calvario por la Señora Hortensia Nuestro Señor Jesucristo murió exclusivamente por el Chupo Cruz Nuestro Señor Jesucristo, él y él y la masa Bactani por Alenparte, por Gaete, por los hijos de Baird Scott Por mí, por todos los chilenos, los uruguayos, los sudamericanos, norteamericanos Los ingleses, los franceses, los alemanes Los españoles, los rusos, los ciegos, los gordos, los sabios Los egipcios, los atletas, los caldeos, los militares Los iranios, los liberales, los lisboetas, los utopistas Los explotados, los condenados de la tierra Los explotadores, los esclavos sin pan Los mormones, los vendedores, los productores Los consumidores, los suizos, los músicos, los gobernantes, los sordos Ay Sus llagas se hicieron por todos ellos, por todos nosotros Y todos sabemos en ellas y todos somos redimidos Pero Genaro Medina solo, o yo solo, o la simple señora Hortensia Es la causa de toda la pasión y la muerte de nuestro señor Jesucristo Y el coro responde Nuestro señor Jesucristo subió al Calvario por el chico Molina Ese verso es notable Impresionante, primero porque convoca a una figura De la generación del 50 que se convierte en el protagonista De la pasión de nuestro señor Jesucristo Y esto dicho por un gran poeta católico como Eduardo Anguita Y yo, como sé que a Anguita le gustaba jugar Y era un católico con un profundo sentido del humor Voy a agregar un verso final A la única razón de la pasión de nuestro señor Jesucristo Y voy a decir Nuestro señor Jesucristo subió al Calvario Por Bruno Vidal Poeta chileno Que está con nosotros hoy día En la belleza de pensar Gracias Bruno por estar aquí en esta conversación Muy amable Cristian Y muy amable de incorporarme en ese poema Que para mí es fundamental En cuanto a lo que significa mi inspiración divina Frente a la página en blanco Yo no puedo concebir mi trabajo poético Si no está enmarcado dentro de una mitología bíblica Y si esa mitología bíblica está centrada o expuesta En un poeta como Anguita A mí me parece fantástico La verdad es que antes de venir para acá Me rondó mucho esa versificación Del orden temporal Y eso me hacía eco de Rilke Que en el libro de las horas dice Que porque uno es poeta Digamos Porque hay un mandato divino Entonces claro Además tiene mucha especificidad En el sentido de que Anguita como que cifra El sacrificio de la santa misa O la pasión de nuestro señor Muy en la tierra Con un cable a tierra fenomenal Entonces Mira a mí me conmueve muchísimo Muchísimo Además creo que la poesía chilena En sus grandes momentos Está teñida de catolicismo Y yo me atrevería a decir Que si uno va escarbando Que la civilización occidental Al menos uno puede dar por sentado Que todos los poetas están Siempre cotejando la letra suya Con la sagrada escritura Entonces Bueno Dios quiera que Anguita Preciar esta Conversación Esta conversación Esta belleza a pensar Esta liturgia Esta liturgia Me gustaría A modo de epígrafe En mis palabras Leerte Lo que yo he colocado acá En el libro de guardia Un poeta maldito Es el que se corta la vena Es el que se corta la vena El que se hace un tajo El que se autoinflige daño En cambio tú ahí Llevas al poeta maldito A otro gesto Que parece ser tal vez El gesto de tu poesía El gesto final de tu poesía Claro 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 Exactamente Yo creo que Los grandes temas De mi poesía De mis versos Están ahí Están en esta cosa Que acabo de leer Y de hecho El color mismo De mis libros Evocan la sangre Digamos En mis versos No puede haber un verso Sin que No esté teñido De sangre Entonces la sangre Un elemento central Es mi En mi libro Ahora Bruno Tú hablaste ahí De la página en blanco La vieja Obsesión El dolor De malarme Frente a la página en blanco Me gustaría que Que conectaras Tu gesto poético Tu gesto de escritura Con Esa Esa Ese juego Bueno, perdón Esa obsesión de malarme Ese dolor de malarme Bueno, mira Yo creo que Toda la poesía A partir de Parménides Por ejemplo Puede decirse así La poesía Es una página en blanco Ya eso implica Una definición Hay que recordar Que Que uno es escritor Por cierta vocación ¿No? Por una cierta vocación Litúrgica Pero en estricto rigor Uno Uno debería quedarse Bien callado Digamos Porque también se sabe En último término Que la poesía Toda escritura En juego a palabra Entonces como que En estricto rigor Así un rigor Pero sobrecogedor Uno debería como guardar silencio ¿Te fijas? Entonces como que La página en blanco Es muy Respetada Por el poeta No solamente Por el tema De enfrentarse a ella Sino que Porque uno sabe Que ahí está la inocencia La inocencia Perdida del hombre Entonces ¿Por qué la escritura? Entonces la escritura Está incorporada Al pecado original Por lo menos Yo lo veo así Porque yo también Te digo Muy abiertamente Muy derechamente Muy honestamente Muy socarronamente Soy un católico observante Entonces un católico observante Poeta que se enfrenta A la página en blanco Sabe que ahí Va a cometer un pecado Un pecado dentro Del pecado original Entonces Hay que tener cuidado Con la página en blanco Yo creo que Me alarmé No creo que Él haya instaurado Ese tema Pero Él modernamente Como que lo puso En el primer tapete Y también se ha usado Harto de eso Yo creo que No obstante Todo el respeto Que uno pueda tener A la página en blanco Hay un minuto En que uno debiera Echarla fuera Ahora En tus libros Hay mucho blanco Eso todo Pero también Hay mucho exceso Mucho grito Muchas voces Mucha habladuría Voces que llegan De todas partes Arrebato Es decir Y voces que vienen De la calle Y voces que vienen Desde los lugares Más bajos De la sociedad Desde el lumpen Desde el lado De la suboficialidad Es una especie Como de poesía Desbocada Muchas veces Y a veces contenida A ver ¿Cómo es eso? Por un lado El respeto Y la devoción Por el silencio Por lo blanco Y por otro lado El exceso total ¿No es cierto? El desborde coral Porque es una poesía coral La tuya Claro, claro, claro Mucha gente Que habla al mismo tiempo Voces femeninas Voces masculinas Suboficiales Torturados Torturadores Todos convocados Por tu palabra Claro Hay un coro Hay un Que si yo Una tropa Digamos En el sentido teatral Y gente que habla De todo Yo trato de que estén Todos incorporados Porque de eso se trata En la tribu En la Irey En la comparsa Hay mucha gente Y uno tiene que ser La palabra Y bueno Cada uno está ahí Con su gana Con su pulsión Con su deseo Con su ímpetu Con su idiosincrasia Y a mí me ha interesado Siempre Ese juego Digamos Ese juego De poder Recoger ¿No es cierto? Las distintas Dialectos Me gustaría Incluso Poder incorporar El sozonete ¿Me entiendes? Que si yo De un trabajador Que si yo Un vellino Después de una cuica En fin No es cierto Que tienen dicciones Y la gente Tiene esa identidad Digamos De hacer Un juego Con Con la dicción Entonces claro Evidentemente Cuando hay una situación De promiscuidad social En todo lo que Yo llamo El distrito De la circunvalación Américo de Espusio Y voy en mi camioneta C10 Que si yo Voy con la cinta Magnetofónica Y con mucha cámara Digamos ¿No es cierto? Entonces ahí Me acuerdo yo De una de mis grandes musas Que es Lenny Riefenstahl Que ella Ha sabido firmar Muy bien al Führer Porque nunca se olvidó Del pueblo prometido Digamos Entonces hay Por ejemplo Escena de Nuremberg Cuando los nazis Todavía eran Santos Y santones Y el pueblo Ahí participa De una manera magistral Entonces a mí Eso me sirvió Como referencia Como para ir Para allá Y para acá Ahora Tú eres Como poeta Si uno tiene que entender Tu arquetipo Eres un medium Que convoca voces Eres Eres el micrófono Para esos son sonetes La grabadora De esas voces Que nacen de todas partes ¿Dónde está el poeta? Detrás de todas las palabras De este libro Metido en el micrófono Y los micrófonos Son muy sensibles Entonces Y está ahí A mí me interesa mucho eso Y me interesa mucho también Lo que queda en off Digamos afuera Pero Trato de estar Muy atento A ese registro A ese registro Que tú llamas Coral Que va revelando Muchas construcciones Dispares Que se yo O también Muchas experiencias De comunión Que se yo A mí me gusta mucho Por ejemplo Un gol Gol O estágio nacional Entonces Es un gol De comunión Y que se yo En fin Se puede Dar tantos ejemplos Que se yo Enrique Lin Que es un poeta Que Que ilumbró En tu poesía La potencia Que luego se manifestaría En estos dos libros Arte marcial Y el último Libro de guardia Al que vamos a hablar En este programa Dos libros míticos Por lo demás Dos libros Parte de la leyenda literaria Porque son dos libros Primero que tú no Que tú no vendes No, no, no Estos libros no se venden Qué bueno que tocaste ese punto ¿Por qué tus libros De poesía no se venden Y se pueden encontrar En las librerías? Por una razón muy simple Porque a mí Mi utopía personal Es ser una prostituta Pero no cobrar ¿Entiendes? Ser prostituta Pero no recibir Nada a cambio Nada Sino que sencillamente Estar al servicio al hombre Entonces Eso es como Que me pasa a mí Con los libros Yo no Yo me sentiría Muy pésimo Porque incluso Cuando llegue el juicio final Y me digan Defiéndete Seguramente Dios Me va a dar esa posibilidad Yo Sabiendo que las sagradas escrituras No estaban terminadas Escribí un par de libros Y no los vendí Dios mío No sé si tengo el chat Entonces También está un poquito eso ¿Y cómo El común de los mortales El que persigue tu poesía Puede acceder a uno de tus libros? Porque ahí se ¿Es una estrategia De marketing opuesta? No, no, no No digamos eso No digamos eso La gente que llega a mis libros Llega de todas maneras Llega de todas maneras De un u otro modo saben Y llegan Entonces Para mí es muy bonito Incluso tengo en este minuto A dos personas Un poquito postergadas Que me dicen por mail Bruno El libro no ha llegado Lo estamos esperando acá Que se yo En la caseta De recepción Y no llega Y me insisten Y a mí eso me produce una emoción Porque hay un compromiso Hay una curiosidad Hay un interés Y eso es extraordinario Extraordinario Pero yo Yo no ¿Algún día La poesía Podrá ser escrita Por todas Por todos Como dijo Llega de Amor? ¿Te parece que esa es la utopía Que está detrás de tu poema? ¿La poesía algún día Será escrita por todos? No, desde luego Que mi querido amigo Llega de Tremont Tenía mucha razón La poesía escrita por todos Que se yo Por supuesto que sí Digamos No Uno Yo te digo Muchas veces me pregunto Por qué escribo poesía Y me doy cuenta De que soy simplemente Como decirte Un instrumento De lucha Vaya a saber De que es arcángel De la guarda Pero Pero la verdad Es que está hecha por todos Ahora eso Hay que compaginarlo Con la idea del divismo Con la idea De la torre de marfil Porque Bueno es una cosa Que no me he aclarado Yo no he bajado a lo limpo ¿Ah no? No, no, no ¿Tú no he bajado a lo limpo? No, no, no No me interesa A ver, hablemos de tu limpo Bueno Es un limpo Donde se pasa bastante bien Hay de todo ahí Hay de todo Hay gente mía Que se dedica a la tragedia Otra a la comedia Pero llega el minuto del descanso Y todos sabemos Que somos elegidos Y lo pasamos bien Bien Pero Efectivamente La poesía es escrita por todos Pero El poeta es un ser Terriblemente excepcional Está fuera De todo canon De costumbre cotidiana Si no No podría Entenderse Nicanor Parra Ha sido una marca Una especie de quiebre Fundamental En la poesía chilena Es difícil Escribir poesía Después de Parra ¿Cómo te colocas tú Con tu poesía Frente a la antipoesía Al gesto antipoético De Nicanor Parra? Mira me hace una pregunta difícil Porque yo le tengo mucho afecto A Nicanor Parra Pero pienso que Hay mucha mitificación En torno a la figura de él Yo creo que Hay un minuto Que se han salzado Más allá De lo correspondiente A mí no me da miedo Digamos decir En un minuto Oye voy a salir adelante Con un proyecto Con una diversificación Porque está Parra Porque está Linn No me da miedo eso Yo creo que son Tipos fantásticos Estupendos Colosales ¿No es cierto? Pero Te diría que No me incumben En lo más mínimo Además que la antipoesía Más antiguo Hay que Lilo Negro Acá en Chile Hay una pequeña burguesía cultural Que ha creído Que Parra Lo ha inventado todo No, qué sé yo El mismo Yo creo que Ha dejado claro Que Carlos Pessoa Veli Tiene antipoemas Que son estupendos Carlos Díaz Loyola Paolo de Roca Y así Eso viene de antes Ahora lo que él ha hecho En un minuto Con poema y antipoema Fundamentalmente Es muy Muy rupturista Ha producido Una familiarización Con la palabra Y está bien Te fijas Pero a mí no me No me incomoda O no Yo le he escuchado Decir a él Que él va detrás De hoy día Cada vez va recogiendo Igual que tú decías La grabadora En un cuaderno Frases que escucha la gente Detrás de un lugar común No hay algo De tutopía En tus libros De buscar ese lugar común No, claro Por supuesto Yo creo que Pero ahí Hay unos peligros Tremendos Te fijas Es cierto que La poesía Tiene que Conformar una familiarización Es decir Esa es la idea De hacer que todo esto Que sea cotidiano Sea mucho más familiar En definitiva Para los lectores Para lo que queda En un poema Pero Eso tampoco significa Repetir como loro Si uno Puede serían loro Yo supongo Que no Yo no sé Si tengo pinta De loro O por lo menos Soy otro tipo De animal Más ¿Cuál sería tu animal? Pucha que tremendo Le voy a estar preguntando Porque voy a perder A admiradora ¿Cuál es el animal interno? El animal arquetípico Fíjate que las culturas Antiguas arcaicas Cada uno se identificaba Con un animal Sobre todo los chamanes Se transformaban en pájaros O eran tigres O eran leopards Claro Claro que sí Claro que sí Pero Pero es un poco chamánico Bastante chamánico Pero te digo que Mi arribismo Es ser un tigre de papel Pero Tómenme como chamán mejor Ahí soy más sincero Más auténtico Y más Más apegado a la tierra Pero Eso pues yo no Ahora me mencionaba a Linn De Linn a mí me gusta Bueno Muchos poemas Pero hay una frase Que me gusta mucho Y que un día Los tres minutos Que yo estuve con Linn Conversando Se la enrostré Y lo encaré Diciéndole Que el estilo No era el hombre Sino la suma De su incertidumbre Y Y como que Me gustó mucho Porque me lo agradeció Me agradeció mucho Que Que le ha hecho valer La musiquilla A las pobres feras Pero fue un diálogo Muy Empático Pero de De fracciones Es cierto que Cuando murió Linn Tú le hiciste Fuiste a su A su Velatorio Y Hiciste como se llama Le rendió honores militares Le rendiste honores militares ¿Cómo fue eso? Mira Bueno Lo leí en un diario Sí, sí es verdad Esta anécdota Lo voy a leer Incluso Sí, claro Es bonito Es un gesto Que lo encuentro extraordinario El mismo día Cuenta Aquí Jorge Guzmán Recordando la muerte Claro, claro Apareció en la sala del férretro Un hombre a quien nadie conocía Ese eres tú Exactamente Se quedó la mañana entera De pie junto al ataúd Y permaneció allí Incluso Cuando el recinto Se vació A la hora de almorzar Felipe Allende Con su indesmentida cortesía Y una cierta curiosidad Terminó preguntándole Si podía servirle en algo El extraño respondió Que no Que solamente había venido Informado por los periódicos A rendirle homenaje Al poeta Que le había cambiado la vida A ver ¿Por qué le fuiste A rendir olores militares A Enrique Lin? ¿Y en qué sentido Te cambió la vida Lin? Bueno, mira Yo creo que me cambió La vida Lin Porque Su poesía Me Estaba Yo le siento Una poesía Con mucho escepticismo Entonces Fue una especie De De experiencia fuerte De captar Ese escepticismo Ese nihilismo Que hay ahí En esa poesía Y Como que me incentivó Digamos En definitiva Yo te diría Que hay otras experiencias Más vitales Para yo llegar a la poesía Pero acá En nuestro contexto Indudablemente Que fue como una cicata Que se dio Con sus textos Y Sentí yo en él Me sentí como muy Adherido Como sujeto De persona Me gustaba Su facha Su desfachatez Me gustaban mucho Las minas De Lin Entonces yo decía Yo tengo Un principio De identidad Con este poeta Pero también Con él Como sujeto masculino No sé Si en ese sentido Estaría equivocado O no Pero eso habría Que preguntarlo La historia sentimental Pero lo concreto Es que cuando murió Yo sentí que Se murió Un gran hombre Un prócer Un padre Entonces yo dije Tengo que rendirle A un militar Este fulano Este gallo Y estuve ahí Toda una mañana Y era bien interesante Porque a la gente Que llegaba Al velatorio Le llamaba mucho La atención Y Y encontraban Que era un gesto Ecuánime Fíjate Adecuado Incluso En un minuto En esa pieza Que estaba En ese lugar Donde estaba velándose Quedamos El oxiso Estaba Nicanor Parra Y yo Entonces Nicanor Parra Me miraba así Pero me quitaba La mirada No me quería mirar Mucho Y Felipe Allende Incluso se metió En un minuto A preguntarle A Parra Bueno Cuál era A explicarle Un poco El protocolo De este funeral Que se yo En que estábamos Toda la gente Dedicada a la poesía Muy conternado Y me acuerdo Que Nicanor Parra Fue Me dio mucha risa Porque dijo Me tienen que decir a mí Cuando tengo que hacer Mi numerito Digamos Claro Entonces ahí está Un poco la chacota De medida Yo creo De la antipoesía Parriaca No Pero ese gesto De asumir la poesía Como espectáculo ¿No hay algo de eso También en tu propia poesía? Ah Claro Claro No Mi poesía Pero en un sentido Muy profundo Digamos ¿No? Un espectáculo Que tiene Una finalidad Bien drástica Que es divertir Divertir Y en el sentido Más conceptual No No De ponerse a reír solamente De De reírse también ¿No? Si no No hay risa En un poeta No sé Como se podrá llamar poeta Pero Sí, claro que sí Hay un alto humor Te quiero decir que tus libros A mí De los pocos libros De la poesía chilena Que me han hecho reír A mandíbula batiente Y eso es un Te mando piropo Solo el Quijote ha logrado eso Arte marcial Y libro de guardia El hecho casi De tener que suspender la lectura Bueno Por eso que a mí me gusta El Quijote Cuando está con los cabreros Porque hay como Que no hay Se lo toman muy en serio Y lo respetan Y lo 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 agasajan Que se yo Pero es verdad Uno lee el Quijote Y se ríe Pero Como tú dices Mandíbula batiente Y Claro Claro Si yo también digo Lo siguiente Esa es la idea Digamos Producir un efecto Escénico En el lector De tal suerte De que el tipo Se purga De alguna manera También la poesía Para mí es una especie De purgatorio Y la purga Pasa por una risa Desencadenada Y que incluso Llega a las lágrimas Por supuesto Linn dijo De tu poesía Que lo que tú habías hecho Era sentarte En el piano De la lengua madre O sea el español Para hacerla sonar En forma destemplada Y así llamar la atención Es decir Te sentaste en el piano Como se dice en Chile Claro Del idioma Claro ¿Te gusta esa imagen? Sí, me acomoda bastante Me deja bien Bien alto En un buen techo Pero a mí me gustaría leer Desde luego Pero antes que leas Quiero preguntarte ¿A qué poetas muertos Le harías tú Honores militares Como a Linn? Si tuvieras que hacer una lista Así aquí en vivo ¿Quién merecería Recibir honores militares? Bueno Los primeros Los primeros Digamos ¿No es cierto? Parménides Guillermo Aquitania Maramé Y en Chile Le Tremont En Chile A Rolando Cárdenas Por ejemplo Encantado Yo iría A cualquier cosa De homenaje A Rolando Cárdenas Un viejo tremendo Y quise yo A ver ¿Quién más? Hay muchos nombres acá Pero ese sería Un Telier Por supuesto Y de los grandes Grandes Te voy a decir Que mi filiación Está Con Gabriela Mistral Y con Pablo Ahí voy Lina amaba Gabriela Mistral De hecho Y Rodrigo Lira También Rodrigo Lira A ver ¿Por qué Gabriela Mistral? ¿Por qué te sientes más cerca de Mistral Que Neruda? Mira Mira porque Ella Le dio con una buena huasca A la sociedad chilena Digamos Ese poema Al oído de Cristo Y yo lo leo Y me da susto Me da susto Cuando le dice a Cristo Y baja Para sacarle la cresta A la chucha A estos pendejos Entonces ahí Como que la cosa se pone dura Y a mí esa dureza Me gusta Me gusta Te gusta también Y antes de leer el poema Te gusta desde luego Toda la La iconografía Los símbolos Del mundo militar Eso ha provocado Mucho escorzor Obviamente en un sector De la intelectualidad Pero también en un sector De algunos poetas El hecho de De decir que la poesía Por ejemplo Es un arma de servicio Los honores militares Rompan filas ¿Por qué? A ver, ¿cuál es tu? A ver, ¿qué es lo que hay ahí En esa iconografía En ese imaginario En ese mundo militar Que a ti te interesa Poéticamente? ¿Qué es lo que te interesa ahí? Mira, leo el poema Y conversamos Desde luego Te parece O si quieres no conversamos Leemos el poema No, conversémoslo Porque quisiera abordar eso Pero quiero Abuntar Leyendo este Sí, sí, lógico Digamos entonces Rompan filas Ante el poema Digamos rompan filas Cuando termine todo este cuento No, rompan filas Amonestación autoritaria No tengo vocación De espíritu santo Hago mis necesidades En el huerto De los olivos Pero comprendo Perfectamente El sitio Heriazo donde existo Sé que la corona de espinas Es un artículo Primera necesidad Proclamo En este podio De la marginalidad absoluta El perdón Es un acto revolucionario Y a mayor abundamiento Digo Me plazco Soy el poeta De los victimarios No voy a claudicar Ante la embestida Siniestra De la pasarela Cultural progresista Aclaro Soy un proscrito Que mantiene En alto la moral No juzgo a la patria No le reprocho El rigor inmaculado No la fustigo Por sus conductas Despiadadas No la fastidio Por los toques De queda No le despotrico La desgracia De los oprimidos Enfatizo En mi condición De sedicioso Si prendí velas A los torturadores Me enfurecí La academia de guerra Perdí La sensibilidad social Me comprometí Con la sevicia atroz Me ensañé Con el subversivo Soy uno que escribe Febrilmente En las líneas De avanzado Estoy de punto fijo En la poesía chilena A ese Que comulgaba Con las ideas De Luis Emilio Recavarren Le hice añico En la cabeza El tronco Y las extremidades Para qué recordar A mi madre proletaria Tratando de sortear Las barreras De contención En Agustinas Con teatinos Ordené Que le destaparan Los sesos Con una ráfaga De metralleta En mano Qué pañoleta Maranto Qué he tenido De combate Qué derramamiento De sangre Qué brazalete De concripto Inmaculado Por qué Ileso En la represión Encarnizada A los obreros Del gran Santiago Salud Camarada De armas Guau Te leí este Poema Un poco más Vamos por parte A ver Primero Vamos por parte Esta definición O autodefinición Como poeta De los victimarios Me parece interesante Puesto que ha habido Ya una poesía De las víctimas Traje aquí Por ejemplo Un poema Bastante discutido Que es el poema Inri De Raúl Zurrita Que es donde él Se coloca Desde el lado De las víctimas Tú en cambio Escribes Haces así como El carasello El sello De hacer hablar A los victimarios ¿Por qué es importante O por qué para ti Es importante invocar A los victimarios Y no a las víctimas De la represión militar De la época De la dictadura militar Mira Es una pregunta Que se me ha hecho Varias veces Que se yo Y que yo incluso Me he visto obligado Porque A responderla O intentar responderla Porque incluso No, pero me interesa En términos poéticos No, no Estoy pidiendo aquí Que me rientas cuentas éticas No, no No, no No lo tomo así Poéticos Poéticos Claro No, es decir Es que si fuera por eso Te tendría que decir Es que Ese material Es un verdadero arsenal Digamos Arsenal de metáforas Así como alguien habló En un minuto De ejército de metáforas Yo te hablo En un arsenal De metáforas Entonces habría que ser Muy bruto Digamos De no hacerse cargo de eso Entonces yo te digo Además que Rompe la monotonía Y una monotonía Que es salvajemente Repudiable Que es decir En un minuto acá Hablamos de las víctimas Y no hacemos las víctimas Y somos víctimas No hacemos víctimas Eso es una cosa ¿El victimismo? Una cosa así Llamémoslo así Digamos Yo te diría Que es sencillamente Un escándalo Es un escándalo Y entonces yo Eso lo repudio Me alejo de eso Y a mí me interesa Hablar a los victimarios Porque son protagonistas Y yo no puedo conocerlos Y como te digo Hay cosas ahí Que son maravillosas ¿Qué es lo maravilloso ahí? Que los victimarios Que los victimarios Son Inri también Que los victimarios Son partícipe Del sacrificio De la Santa Misa Entonces Ese poeta Que va recogiendo opiniones ¿No es cierto? De todos lados Se da cuenta En un minuto Que los victimarios Necesitan Un apoderado En la voz Un apoderado En la escritura Y yo eso No lo puedo conocer Hay un libro de guardia Hay un arte marcial ¿No es cierto? Hay una línea de avanzada Y eso todo Es un material poético Ahora Hay gente que no ha entendido Para nada esto Pero yo te diría Que esa gente Tiene que leer más poesía Desde luego Leer a Rimbaud Yo es otro De partida Por de pronto Por de pronto Por de pronto Claro ¿No es cierto? Entonces Y lo peor que pueden hacer Las víctimas En sentido político Es ignorar La eficacia De su victimario La única manera Diría yo finalmente Que Es Enfrentar a un victimario Es conociéndolo perfectamente Saber que tiene Un sistema nervioso Y que tiene Una humanidad Como la tuya Digamos Entonces Si no Te va a pasar la planadora Entonces Yo me di cuenta De eso en un minuto dado Y no podía quedarme callado Sería una Alguien te ha definido No sé si tú mismo Por ahí lo leí A Edo De los servicios de seguridad Me parece Como el homero De los servicios de seguridad Claro Como una persona De lo que tengo entendido De tu biografía José Maximiliano Díaz Vamos a ir a él ahora Que es distinto Que Bruno Vidal O no Si me enfatiza Yo me coloco en guardia Ya Para contestarte Como José Maximiliano Díaz De pasado bolchevique De izquierda Militante Se convierte Se trasviste De pronto Se convierte En este Bruno Vidal Voz De los victimarios De los torturadores De la suboficialidad De los De general ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una conversión? ¿Un salto? ¿Qué es lo que hay? ¿Una epifanía? ¿Un momento? ¿La caída de Pablo de Tarso? ¿Qué pasó ahí? No Mira Lo que pasa Lo que pasa Es que yo soy bolchevique Yo he sido bolchevique Toda mi vida Y lo voy a seguir siendo ¿Ah, sí, ah? Sí, claro Claro Sería Una tontera Que yo Sea No bolchevique Yo soy un bolchevique Pero Total La gente que no ve A mí un bolchevique Yo no sé qué le pasa Tiene un problema En los ojos En el corazón No sé Ahora Lo que pasa Es que la gente Está mal acostumbrada Creen que los bolcheviques Andan con el puño en alto ¿Me entiendes? Haciendo parecer en la calle O no Yo Yo leo El manifiesto comunista Y fíjate que ¿Me permites tú Una cosa para que quiqueas? ¿Qué significa Sería bonito Te pregunto Pero mira Sí, sí, sí Yo sé a dónde vas Y mira, mira tú Fíjate Este libro que tengo acá ¿De Lenin? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hace tanto tiempo Estaba olvidado Estaba olvidado Pero mira tú Mira, permíteme Permíteme Parra diría Los rollos del Marx muerto Mira, no me mencione más Parra porque me va a poner nervioso Marchamos en pequeño grupo Unido por un camino Escarpado y difícil Fuertemente cogido De las manos Estamos rodeados Por todas partes De enemigos Y tenemos que marchar Casi siempre Bajo su fuego Nos hemos unido En virtud de una decisión Libremente adoptada Precisamente Para luchar Contra los enemigos Y no caer Dando un traspié Al fango vecino Cuyos moradores Nos reprochan Desde un principio El que nos hayamos Separado de un grupo aparte Y el que hayamos Escogido El camino de la lucha Y no el de la conciliación Entonces Yo te digo Hombre, por Dios ¿Cómo a la gente Se le ocurre decir Que yo soy fascista? Oye, eso podría estar Escrito por ti A Bruno Vidal ¿Qué hace? ¿Qué hace Bruno Vidal? No, así que soy bolchevique ¿Qué significa ser bolchevique hoy día? Desde el punto de vista estético y poético La más absoluta sensibilidad La más absoluta sensibilidad Sensibilidad de, qué sé yo De todo De toda tu persona ¿No es cierto? Es decir, absolutamente una sensibilidad Pero así a atropel Qué sé yo Una enfermedad mental Una sensibilidad Pero a chorro Un desencajarse En sensibilidad ¿Te fijas? Entonces Esa es para mí la definición De un revolucionario De una intransigencia De un autoritarismo Que busca la purificación De toda la calidad Eso para mí Es decidor O sea, tu poesía Busca un fin O sea Busca purificar Busca Te he escuchado varias veces Lo sagrado Purificar Limpiar Tú cuando me hablas De que busca un fin Acá te hago otra lectura De Escriba Balaguer Que es maravillosa Con qué infame lucidez Argulle Satanás Contra nuestra fe católica Pero digámosle siempre Sin entrar en discusiones Yo soy hijo de la iglesia Yo sé, hombre Esa es la sensibilidad bolchevique ¿No es cierto? Encontrar que hay un versículo Acá hay un texto De Escriba Balaguer Que refleja una posición militante Entonces O sea, lo tuyo es poesía militante En el sentido ortodoxo Del término En el sentido profundo Arte comprometido Arte comprometido Arte comprometido Claro que yo tendría que ser Muy burro Para sacar un libro de poesía Y colocarle el poema militante Que eso ya es una degeneración mental Eso no puede ser Pero tu poesía militante Se Se Transforma más bien En forma Pero incluye otro contenido Es Militante Porque poesía militante No la asocia A un contenido marxista De izquierda Es el equívoco Y tú haces el juego ¿Cómo haces? A ver, ¿cuál es la operación ahí? Eso me interesa saber La operación está por la extracción Por un trabajo De delicadeza De pulir De friccionar ¿Cierto? De conjugar contradicciones A yeptas Si tú me dices A mí Bruno Pero dime ¿Cuál es tu musa? Inspiradora La contradicción a yeptas ¿La contradicción a yeptas? Claro, la contradicción a yeptas En todo momento Y arregló seguido El arte de la fuga Entonces por eso Que se producen Esas concomitancias Esas divergencias Esos líos Conceptuales En mis textos Que algunos los deja Bastante colocados Porque quienes quieren escuchar La izquierda Y la derecha unidas Jamás serán vencidas Esa es una mierda Es una mierda Que la pequeña A burguesía chilena No es verdad ¿Qué es lo que ha hecho de Parra? Un santón No es así Eso no corresponde Y eso es una decaencia absoluta Pero la víbora no ¿La víbora está viva? La víbora está viva Todo ha terminado entre nosotros Eso sí Eso sí Sublimación absoluta Tú hablas de la pasarela Cultural progresista Como aquello que te produce La peor de las rabias Claro ¿A qué te defines con eso? ¿Qué significa eso? ¿Quiénes son? Muy sintéticamente Gente que no tiene nada que ver Con la poesía Gente que no tiene nada que ver Con la militancia Son los filisteos Son los filisteos A mí hay una Pero también hay un tópico En mi poesía Que no sé si tú te Lo has percibido Que es el tema de la madre Y la mujer Y la madre es muy fuerte Sí Hay un poema bellísimo A mí me gustaría leer ese poema Sí, un poema bellísimo Libro de guardia Es uno de los poemas más bellos Claro Merino te lo comenta por ahí En una crítica Roberto Merino Sí Es que son dos poemas A la madre Pero a mí me gustaría leer Cuando ella habla Hijo He leído estas cartas Incluidas dolorosamente Primorosamente En esos libros De poesía chilena Usted sabe No tengo facilidad De palabra Como ha dicho En uno de sus poemas No podría comprender El cine de Dreyer Bresson Ossu Es difícil entender El arte Recuerdo Te vi crecerte Y quería lo mejor Que pude Pronto partiré No estaré más En este aposento Estaré contenta Nunca olvidaste A la clase obrera Ni a los pobres Del Cristo Sigue en esa convicción En ese fervor Revolucionario Moraré en el cielo Pidiéndole al Altísimo Que te entienda No eres un fulano Agrediendo esas imágenes De la Virgen Sé de tu veneración Sé de tu fe Eres devoto Como ninguno De la Santísima Trinidad Intercederé por ti Me entenderán No podré impedir Que te acribillen En el barrio alto Tendrás esas sábanas Limpias en el closet O en el armario No podré evitar Esa violencia pedregosa Del río Mapocho A la altura Del puente Calicanto Los curiosos En la baranda Dirán Ahí Va uno de los que mueren Por el ideal de la patria Entonces Madre encarnada En la pasión Me sentiré orgullosa De todos tus talentos Dados a conocer En la obra Y permite repetir Ese lema tan caro A tu poesía social La lucha continúa Esa es la voz de la madre La madre no puede estar Olvidarse a la mamá Bueno, tú te sales de madre En tu poesía Pero siempre estás dentro De la madre O la voz de la madre Está muy presente ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación Del poeta con la madre? De tu poesía Con la madre Y entendamos Que la madre Es la iglesia Por lo menos Así lo veo yo Y bueno La madre Es la que te da La pauta Es la que te da La pauta Y la Y mira Te voy a decir Una cosa tremenda Fíjate que Se ha dicho Que Dios ha muerto Que hay que matar Al padre Antes de venir para acá Leí esto de Carmen Acerca al padre Que es muy lindo Está lo de Kafka Cerca al padre Carbón De Gonzalo Roja El padre Pero la madre Y todos hablan De matar al padre Pero sabes tú Que no hemos matado La madre Y yo diría Que esa es la verdad Era utopía del hombre Matar a la madre Y entonces Es quilmar Derogar La lengua materna Y ahí esto Que hace de nuevo La página en blanco De la que vamos Al lado de Nato Eso es difícil Matar a la madre Pero la madre fastidia Jode Entonces hay un narrativo Relación ahí Oye los poetas Siempre han tenido problemas Con su madre Oye Baudelaire Rambó Todos con problemas Con la madre Bueno yo me acarreé De eso Para salir adelante De esa tradición De marcharcao Pero eso Eso diría yo Respecto a la madre Este libro Arte marcial Editado el año 80 y 91 91 Claro Fue editado en 91 Pero escrito El 87 está Totalmente finiquitado Este libro Produjo un efecto Importante Por lo menos En lectores Que se ven de poesía Irrumpe tu voz Se ha transformado En un libro En una leyenda Un libro muy apreciado Y buscado Y te agradezco mucho Que me lo hayas enviado Además dedicado Un libro difícil Imposible de encontrar No está en ninguna parte No está en las bibliotecas No está en las librerías Se llama Arte marcial Me gustaría hablar de él Cómo nace Este libro Como la historia Del libro De este libro Y la historia De tu vida En relación a este libro ¿Qué pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? Yo de recién tuviste Una epifanía Una caída al caballo A ver ¿Qué pasó? No, mira La cosa es clara Yo Hay un minuto En el año 71 En el año 72 Que leí el vaso de leche ¿Monal Rojas? Claro Y eso me impactó a mí En esa época Estaba Famoso Un tema De Nicola Vivari Lisa de los ojos azules Y por otro lado Eran los momentos En que yo me iniciaba En el cine ¿Te sabe de esa canción? ¿Te acuerdas de ella? No, no me vi A estar a área De esos ojos Porque me pongo ahí Soy muy desafinado Entonces bueno Y además Vi una película El último El gabinete El doctor Caligari Y el último hombre también Del cine muy alemán Entonces toda esa Esa fitanga Por decirlo así Ah, de sentimientos Sentimentales Como que A mí me hizo Decir algo extraño Y yo soy extraño Dije yo a mí mismo Yo soy extraño Pero todo esto Yo lo fichaba Tras de la política De una primera participación En política En la unidad popular Después de los primeros años De la dictadura ¿Verdad? Pero hay un minuto En que colapsé Me dije no La política política no La política real Está en la poesía Aparte de haber consumido Cualquier cantidad de arte De todos los artes Habido por haber Cine ¿Para qué te digo? Entonces ahí como que Y además Una cosa muy furiosamente anecdótica ¿Cómo ¿Cómo puedo ser yo cineasta? Porque si voy a ser cineasta Tengo que estar a la altura de Bresson No, no, no La cosa no es así nomás Pero era imposible Entonces tengo que ser un mal armé Eso sí que lo puedo hacer Con lápiz y papel Se puede ser mal armé Así que eso es como Aparte de otras explicaciones Pero ¿Y por qué arte marcial? ¿No es cierto? ¿Por qué llegará a esa lectura? Obviamente Porque las historias Que yo he vivido En algún minuto Están saturadas de eso De arte marcial Y de una estética Me gustaría que leyéramos Algunos poemas De arte marcial Hay varios Interesantísimos ¿Cuál te...? Puede ser La buena fe del negro Vidal Puede ser La que tú quieras La que tú quieras escoger Hay unas cortitas de repente Bastante parodia Bastante parodia Bastante parodia El discurso teórico Que estaba muy en moda Entonces Esta cosa de la subjetividad Del otro De Ridal De construccionismo El arte conceptual ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo enfrentaste eso Como material de tu propia escritura? Era la época del CADA Las acciones de arte Y de... Claro Estaba esa gente Sí Y... Había algo de eso Había... Eso sí que yo admito Que podría existir ahí Una especie de angustia A la influencia En ese sentido Pero... Pero a mí Los que me gustan acá En arte marcial No tienen nadie Con ese tipo de cosas Mira Te voy a leer acá Esto De la página 24 El cráneo La boca La estría La enagua El ombligo La vagina destrozada El alambre de púo Enquistado en el cuello La muerte De la militante comunista Marta Hogarte Pura objetividad Del arte No comprometido Esto tiene un... Un texto Que para mí me... Me es carísimo ¿Sabes por qué? Me es carísimo Porque... Hay donde Hago una hilación De las dos Vertientes Esa vertiente Militante pura Ortodoxamente política El cuento De los detenidos Desaparecidos Pero también Ya se vislumbra ahí Una declaración De principio Tajante No porque yo hable De esa costurera Maravillosa Que fue despedazada Por el organismo Seguridad Yo voy a entrar En un tema De complacencia No Esto es la objetividad Del arte No comprometido Entonces como Decir Tomemos lección ¿Es una especie Hacer una poesía Ultra Hiper Realista Llevar al realismo Al extremo total Radical Además Además Claro que sí También está esto Que es una autoconciencia La poesía está llena De muletillas No puede cambiar La vida La poesía No puede transformar El mundo Está llena de tics ¿Qué es un verso libre? Entonces se fija También hay como Dejar abierta la puerta No es porque Existe esta contestación Definitiva De que ya no es posible Cambiar las cosas Transformarla Cambiar la vida Buscar otro asidero Sí Pero ¿Qué es un verso libre? Y esa es otra De las grandes preguntas Que yo me hago Permanentemente Porque obviamente Tú comprendes Técnicamente El verso libre no existe Es más bien Una declaración de principio Pero qué bueno Que esa declaración de principio Esté latente O esté Brutalmente desencadenada En un orden social En tu poesía En el proceso de la madre Aparece la voz femenina Y aparece un personaje O una voz Un alter ego tuyo Zulema Alenparte ¿Quién es Zulema Alenparte? ¿Quiénes son estas mujeres Que aparecen en tu poesía? No, Zulema Alenparte Obviamente es un sujeto femenino Que está afiliado A una clase alta Por apellido Tú no encontrás Alenparte En la Juana Antonio Ríos Pero también está Los López Serra Que es como la contraparte ¿Te fijas? Entonces a mí me interesa mucho Visionar La estratificación social chilena Para mí eso es Furiosamente importante Saber la conciencia social Ahora Me interesa Agarrar estas dos Entidades De subjetividad Y hacerlas comparecer De manera que estén En un escenario Que es común Y ver qué ocurre con eso Entonces hay un poema También ahí Que habla de pura gente De ricachones De pijes De pitucas A mí un tema ese Que está ahí Que está en la sociedad ¿Cierto? Pero también ¿Sí? ¿Podría leerte este? Antes de ir a las calles Entenida de combate Ah Y ahí aparece Zuleman en parte Al final Al lado de Verdalena Tú puedes decir Esta gracia Que está Zuleman en parte Y usted apuesta Ayúdame con la página Página 35 Estamos hablando De arte marcial Página 35 Te equivocaste El libro parece Ah perdón Libro de guardia Página 35 Claro Antes de ir a las calles Entenida de combate Stalin Laowin Me confiesa su vida De proletario En diez minutos Lo típico Pobre muchacho Me dice Palabras ilegibles Sin sentido Se dopa demasiado Ama las canciones De Kurt Bale Mi sargento Lo lesionó El primer día Por hacer morisquetas En la guardia Se queda dormido Lo despierto Con saliva A los ojos Se ha lanzado 115 veces En el paracaídas De mal dolor Los helicópteros Puma le fascinan Ha visto Apocalipsis Siete veces En las rotativas Del Capri Nos encontramos siempre Le invito Una Coca-Cola Y nos vamos A la Portugal Salto Regreso a cuartel Un domingo pasado Me he ido al persa En el rincón De los libros Me pasa uno Llamado Miltín 1934 Y se le llenaron Los ojos De lágrimas azuladas No entendí muy bien Su emoción A veces Están en la Ovin Y Salabandera El taconeo De sus bototos Impresionante Es un honor Conocer a un joven De la clase obrera Dice Tener una idea Fija Sobre la patria Y abajo Una cita De Geordelin En una carta A su madre En enero De 1799 Geordelin Llama a la poesía La más inocente De las ocupaciones MH Ese es Martín Javier Así es Así es Como MH Y en una carta A su madre En enero De 75 Sulema Lemparte Llama a poesía La católica Más observante Este tiene Estarilado Ovin Eres tú No pero es que Ahí vamos a echar Un tema tremendo Si mira Si todo esto Yo te digo No tengo nada Que ver con estos libros Ya Bruno Voy a darte decir Yo estoy en los libros Yo soy Sulema Lemparte Yo soy Lalo de Serra Soy la Ledesma Y todos los suboficiales Que aparecen Forman parte de mi ser Por supuesto ¿Tú eres también El general Contrera? En cierto sentido Si En cierto sentido Si Y te diré Que lo he entendido Bastante bien Lo he entendido Bastante bien Eso me lo tienes Que explicar No yo creo Jugando Obviamente Estamos jugando No si Mira Esto no es un interrogatorio Yo pienso que Para mí Es un tipo Extraordinario Para mí Es un tipo Extraordinario Hizo varias cosas Que no las haría Cualquiera Entonces Una persona Que hay que conocer Hay que tratarla Y Yo te digo Para mí La dictadura Fue una Una experiencia De vida No se puede Innotar No se puede hacer Le quita Eso está ahí Y ya es urgente Hay que tratarla Tener una aproximación ¿Esto podría ser una manera Tal vez De darle voz A los sin voz En este caso Los sin voz Serían los victimarios? Curiosamente Curiosamente Es así Es así Es así Por eso que yo Tengo estos libros ¿No es cierto? Esto no significa Que yo esté Para mí El libro guardia Es una sesión de tortura Pero eso Incluso hay gente Que me ha dicho Si yo participé En una sesión de tortura Que uno de los piropos Más grandes Que yo recibo en mi vida Porque significa Que escribí súper bien Lo que es una Sesión de tortura Pero yo no he estado En ninguna sesión de tortura Me habría encantado estar Para saber de qué se trata El cuento Pero ¿Y qué sentido tiene La palabra ¿Qué error juega La palabra poética ahí? O el poeta ¿Por qué el poeta Tiene que estar en una sala De tortura? Porque la poesía Tiene que estar en todas partes La poesía Tiene que estar en todas partes Esa idea De que la poesía Es de los tontones marginales No sé quién La inventó Quién la sacó La poesía Puede estar en un campo Batalla Eso es Por ejemplo Tú tienes ahí El caso de Oscar Hahn Que hace un poema A la bomba atómica Porque la bomba atómica También es poesía ¿Tú identificas por ejemplo Con poetas como Bertrand de Bon El gran trovador Que le cantaba la guerra O cuando Guillermo Apollinaire Decía Ah que la guerra es joli O que vos es la guerra Ah claro El caso Apollinaire Es fenomenal Claro que sí Es estupendo Tipo habla del obús De ese sonido La primera guerra mundial Es tremendamente poética Y todas las guerras Han sido Y todas las guerras Si estamos en un estado De excepción permanente Esto yo no lo digo Lo dicen Ya los chataístas Empiezan a decir eso Tal vez tu poesía Es una suerte Como de rebelión O subversión O cansancio Frente A una Transición Entre comillas De la democracia Un poema De libro de guardia De libro de guardia Me gustaría que explicaras ¿Qué significa De dónde viene el nombre Libro de guardia? Lo que pasa es que En todas las comisarías Las prefecturas Que se yo Hay un libro Donde se tiene Anotar las novedades Se llama libro de guardia Y ahí se cuentan cosas Que son del Acontecer diario Mira acá Voy a Elijo este poema De pagina 13 Estoy en la parte Más alta Del estadio nacional Ese marcador mítico Hace que evoque Los triunfos Y las derrotas En el círculo central Aparece la figura De mi padre No lo veo señero Está de rodillas Con la vista vendada En mis manos Un fusil automático Veo a mi progenitor En serias dificultades Su cuerpo se enfría Su rostro demacrado Es indescriptible Le tiembla la barbilla Se nota que lo afecta Un pavor profundo Su mirada se apaga Hay una soledad Devastadora en la cancha No vitorean 80 mil almas En la marquesina Veo a una pobre mujer Sollozando a mares La suerte De su cabrón marital En el sector Andes Un furgón de la morgue A la espera De un resultado incierto Todas las galerías Proletarias Ensangrentadas Se siente un ruido Ensordecedor En el silbato siniestro Antes de despertar Violentamente Escucho el tableteo Maravilloso De esas ametralladoras Que fueron emplazadas En la víspera Por mi sargento Sotomayor Yo a toda prisa Me voy a la avenida Maratón Todo el vecindario De Villa Olímpica Duerme Profundamente Ese último verso Es de Sidor Ahí está todo Por eso te lo leía yo Porque creo que Yo cuento La historia Del Estadio Nacional De otro modo De otra perspectiva Pero yo no me voy a poner A llorar Porque diga Ahí ocurrieron Cosas macabres No, no para nada ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hay una retórica Se ha instalado una retórica Tal vez a partir de ese dolor Y una sinvergüenzura Y una sinvergüenzura moral Que yo trato de combatir ¿Podrías explicarme En qué consiste Esa sinvergüenzura moral? Sí, porque una cosa De señalar Que ocurrieron ahí Cosas en un sentido Muy monótono Muy unilateral Que si yo Llegaron unos marcianos Y ocuparon Santiago Y nos llevaron A todos nosotros Ahí en muchedumbre Estos nazis Estos fascistas Esta cosa tremenda Eso no es leer la historia Hay que leer la historia Hay que tener una lectura Profunda Profunda Y eso no se hace No se hace ¿Cuál sería tu lectura? Tu lectura como poeta No como historiador Ni sociólogo De lo que ocurrió en Chile ¿Por dónde te interesa A ti meterte ahí Y entender? ¿Qué es lo que te interesa Entender de verdad? Estar en el lugar De los hechos Estar en el lugar De los hechos Estar en el sitio De suceso Reconstruir La escena Pero no con No con sujetos virtuales Sino Dentro de lo posible Que es la escritura Hacerlo con los sujetos reales Esa es la libertad De expresión Que te permite la poesía La única libertad De expresión Es la poesía Las otras son Tonteras ¿En poesía Está permitido todo? Todo Absolutamente todo Absolutamente todo No hay nada Que puede escaparse De la poesía Nada La poesía Tú Puedes encontrar de todo No hay ninguna censura En la poesía ¿Y qué es lo que Trae la poesía A la realidad Que no traiga Ni la filosofía Ni la psicología Ni la sociología Ni nada ¿Qué es lo que trae? ¿Qué nos trae? Un deber ético Un deber básico Decirle a cada hombre Que se siente Profundamente conmovido Por un texto poético Que es una orden Prácticamente Que es la siguiente Sáquese la camisa de fuerza Por favor Lector Y esto tiene una cotidianidad Un verso puede significar Que un fulano tímido Le diga a su bolola Te amo Pero un verso Lo llevó a eso Es un ejemplo burdo Pero llevémoslo ¿No es cierto? A la concatenación universal De los acontecimientos sociales En una coyuntura específica Eso puede significar ¿No es cierto? Un proletariado Dispuesto a todo A tomarse todo el poder Y eso es lo que fracasó En la unidad popular No compareció a la poesía No compareció a la poesía No se sabía Que la poesía Era escrita por todos Bruno Para terminar Tú dijiste que Si eras llamado Al juicio final Ante Dios Tal vez Podrías decirle Que Por lo menos Escribiste unos Unos cuantos poemas Le enmendaste la plana A lo mejor A la Sagrada Escritura Pero esos libros No los vendiste ¿Qué poema Te gustaría llevar Ante ese tribunal Ante ese juicio final ¿Cuál de todos tus poemas Con el que pudiéramos Cerrar el programa Con el cual Tú te presentarías Ante Dios Te agradezco Como poeta Te agradezco enormemente Te agradezco enormemente Te agradezco enormemente ¡Rompan fila! Muchas gracias Bruno Por haber estado aquí En La Belleza de Pensar Muchísimas gracias Te agradezco特別 a la clip de la nuestra Y siempreervices de la iglesia Te agradezco enormemente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo las tres S. Solo. Solo, sábado y sentado. Y que un gesto no es lo mismo que mil palabras. Nada de eso fue un error, oh, nada fue un error. A lo pendor. Si le gusta la conversación después del café, no se pierda Tertulia en Canal 13 Cable. Bienvenidos a Raggy Más. Todo lo que pasa dentro es para la gancha. Pueden la marca y nos vamos a la radio. Pronto, la pasión del rugby en Canal 13 Cable. Raggy Más. ¡Suscríbete al canal!